¿Cómo están mis muchachos? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que me estén viendo. Estamos arreglando un 5.9 Diesel Cummins, lo trae sentado en una Dodge 2000-2007. He buscado información de cómo reemplazar el empaque que va, perdón, ustedes justamente ahí en medio. Tengo un problema de liqueo de aceite, justamente en medio de la base del alternador y el bloque. Por ahí se está yendo el aceite. Entonces estamos obligados a cambiar ese empaque. El empaque se llama empaque de la tapa del tiempo. Bueno, entonces aquí tengo yo unos palitos. Estuve que ir a comprar a una tienda muy popular aquí en Estados Unidos. Que no les voy a decir cómo se llama, pero ya todos la conocen, la tienda anaranjada. No me pagan por hacerlo. Entonces miren, le voy a dar la medida. Para que ustedes a ver si... Ahí está. Esa es la medida. Que ocupas, tienes un palito para meterlo. Lo van a meter por donde entra la varilla de empuje. Ok. Van a buscar ustedes el... El lifter. Y entonces le van a dar unos golpecitos con mucho amor. Ok. Ustedes van a sentir cuando ya se aganchó. Entonces lo van a jalar hacia arriba. Ok. Y entonces ya lo van a jalar. Y lo van a agarrar. Hagan cuenta que van a hacer esto. Es hacia arriba. Los dos al mismo tiempo. Sostenerlos hacia arriba. Y los van a amarrar aquí. Esto es para que no se baje el... El lifter. O el que empuja la varilla. Ok. Y quede en la parte de arriba pegado. Para poder sacar... El árbol de levas. Que lleva unos tornillos ahí. Para los que saben. Una tapa que lleva aquí. Y va el tiempo. Ok. Quería dejarles saber el proceso. Más o menos. De cómo se quita esto. En español. Las mañas. Ya saben. Las mañas a la hispana. Así que bueno. Espero y les sirve el video. Dejen sus comentarios. Alguna duda. Queja. Queja. Crítica. Pues déjenme saber. Hasta la próxima. Hasta la próxima.